En una tarde de primavera llegó tu salvación Y es por fe que puedo caminar Por el aroma de las flores y el canto de las aves Yo puedo afirmar que eres tan real Y dejé el mundo atrás cuando estaba perdido Entonces encontré esa paz que solo tú la puedes dar Y te encontré, oh Jesús, a tus pies siempre quiero estar Qué bueno es alabarte, oh Señor, me rindo ante ti, mi Salvador Grande es tu fidelidad y misericordial Tu vida entregaste a la muerte por amor Tu sangre derramaste sin condición Por eso siempre cantaré San Luz a tu nombre Su mirada reveló todo lo que iba a pasar Se humilló por toda la humanidad Se despojó de su gran trono para salvar y liberar No puedo negar que me dio su santidad Y dejé el mundo atrás cuando estaba perdido Entonces encontré esa paz que solo tú la puedes dar Y te encontré, oh Jesús, a tus pies siempre quiero estar Qué bueno es alabarte, oh Señor, me rindo ante ti, mi Salvador Grande es tu fidelidad y misericordial Tu vida entregaste a la muerte por amor Tu sangre derramaste sin condición Por eso siempre cantaré San Luz a tu nombre Oh San Luz a tu nombre Solo en ti puedo confiar Eres el camino, la vida y verdad En todo momento te quiero agradar Viviré en santidad En tu presencia hay libertad Bajo tus alas voy a descansar Tu poder me rescató Y por tu sangre libre soy Y por tu sangre libre soy Qué bueno es alabarte, oh Señor, me rindo ante ti, mi Salvador Grande es tu fidelidad y misericordial Tu vida entregaste a la muerte por amor Tu sangre derramaste sin condición Por eso siempre cantaré Sal Luz a tu nombre Sal Luz a tu nombre Fidelidad y misericordial